No da tregua, el viento sigue soplando con fuerza en muchos puntos de Tarragona. Hace mucho viento, mucho aire, sí, sí. Un viento de la leche. Después de una noche complicada... Del viento se arrastraban cosas, digo yo no sé qué nos está tirando. Yo porque en mi casa tengo doble cristal, pero si no se oye mucho. Hoy hasta las señales de stop no pueden parar quietas. Precaución en las carreteras y cerca de la costa, donde además hace bastante frío. Todos van con un buen abrigo. Es que si no, no salen de casa. Y se tapan como pueden para evitar las molestias del aire. Los de cabeza. No es normal esto, ¿no? Pero bueno, nos refrescan las ideas. También continúa la alerta en Murcia y la comunidad valenciana. Así de agitadas están las palmeras y los semáforos en Alicante. Como en Baleares, en Mallorca, viento y fuerte oleaje. Mientras hoy evalúan los daños en esta playa de la Rábita, en Granada, el fortísimo viento de ayer... Un viento muy fuerte, muy fuerte. Y el oleaje... ...por lo menos cuatro o cinco metros. Grandísima es la ola. La han destrozado. Mucho miedo. Yo he pasado miedo. Se llevó el muro, todo el invernadero roto, todo hecho borbo. Arena, escombros, el muro roto, la barandilla del paseo arrancada... Muchos destrozos, una pena. Ahora toca reparar y evaluar los daños. Quitas todos los casquillos y dejas todo limpio. Toda la carretera estaba llena. Y declaración a la que está atroficada. Consecuencias de un temporal que se resiste a abandonar muchas zonas.